Julio Yudice, quien por años dio vida a la icónica Tenchi Seliver en la televisión nacional, será el protagonista de la nueva película salvadoreña, La balada de Hortensia. Conversamos con él para conocer más sobre su carrera como actor y cómo este nuevo paso en su carrera artística es el cumplimiento de un sueño que había tenido desde niño. Comencé en el año 87 en Canal 12 con el programa Expreso de Medianoche, o sea que ya voy a cumplir, quiero ver, estamos en 23, 4, 5, 6, 6, faltan 36 años llevo de trayectoria. Cansada por el hecho de que no me dediqué solo y exclusivamente a trabajar en televisión, sino que al mismo tiempo llevaba mi trabajo oficial que era como sobrecargo en TACA International durante 20 años, la llevaba a la par, luego cuando me salí de TACA estuve en radio y además de eso el trabajo de hacer shows en vivo que me quitaba un montón de tiempo y el trabajo de la casa también, como padre de familia. Entonces ha sido bien cansado, bien agotador y bien drenador de energía y de salud porque después de tanto el doctor que me ve lo del corazón me dijo, Julio, usted no se da cuenta que la adrenalina que usted lleva al escenario, por el hecho de estar nervioso para hacer reír a la gente o cuando va a hacer una grabación para que salga bien esto, lo otro, tantas cosas, me dijo, eso le ha afectado su corazón, pues le ha dañado su psiquis, sus sentimientos, todo, pues tanto porque hay un montón de cosas que suceden en toda carrera, entonces sí, ha dejado bastantes grietas en mi vida, pero como me ha gustado tanto lo que he hecho, porque ser sobrecargo fue para mí alucinante, igual que el trabajo de la televisión o lo que estoy haciendo ahorita, entonces aunque lo haya hecho, es un sufrimiento que me ha dejado algo bueno, pues porque me ha gustado lo que he hecho. Mire, es una etapa diferente porque ya es ligas mayores que envuelven, hasta ahorita lo que he hecho es un televisión nacional o shows aquí, trabajo aquí con gente conocida, o sea, con salvadoreños, el trabajo que viene ahorita esta etapa es conocer gente nueva, actores de otras nacionalidades, gente de producción que son de otros países, entonces uno tiene que acoplarse, pues sí, porque también para no caer mal, porque no va a llegar uno de chivatada, yo aquí vengo, soy la estrella, o sea, tiene uno que acoplarse también a diferentes tipos de gente con las que va a tratar, entonces, sí es un reto, pero es un reto que me he puesto y he dicho, bueno, va a ser un aprendizaje y cada aprendizaje, todo aprendizaje, bueno, así es que yo lo tomo como eso, un aprendizaje que me va a dejar algo positivo en mi vida. Sí, sí, porque voy a aprender muchas cosas, además del hecho de ver la producción detrás de las cámaras, maquillaje, luz, iluminación, un montón de cosas, pues como colocan las cámaras, esto, lo otro, porque es diferente una filmación de cine a una grabación de televisión, entonces, yo sí estoy emocionado porque va a ser algo como decir mis prácticas de la universidad en cine que yo nunca tuve. Representa lo que pudiera ser cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque la película se tiene que tratar de una manera, y va a ser tratada de una manera internacional, no que piensen, ah, fulano como la Tenchi o esta persona, no, es como decirle la película, creo que se llamaba la historia de Pi, del muchacho que va en una barca con los animales, o sea, él era hindú, creo, pero estaba hecha de una manera que uno no veía el hecho de que, ah, él es hindú y hace esto, no, sino que era una persona hindú que le estaba pasando una situación, entonces así el personaje de la Tenchi o el personaje de Julio, se van a ser simplemente móviles para contar una historia, que igual podría haber sido un político inglés con su perro, que estuviera allá, o pudo haber sido una persona de los Andes con su esposo, o sea, simplemente van a ser móviles, la importancia no va a ser el personaje que yo he interpretado, sino la historia entera que van a contar esos dos personajes que le puede suceder a cualquier persona en el mundo. Sí, porque he visto algunas de sus películas y, bueno, cada director tiene su forma de contar las cosas, pues, vea, pero hemos platicado bastante, me dicen, mira, yo quiero esto, quiero aquello, quiero que tu personaje, me ha gustado la manera como lo ha planteado, y también que creo que me va a saber llevar de una manera, por la amistad que hemos forjado, en que me va a lograr hacer las cosas bien, diferente que fuera, no sé, si habrá un director que me dice, mire, mire, usted va a hacer esto, y no. O sea, tal vez me pondría así, hay veces que, como cuando el doctor, llega donde el doctor y le dice, le voy a mantener inyección, y usted no tiene, usted hasta más enjuta, digamos, los músculos y más le duele, ¿verdad? Pero no como que fuera un doctor que le dice, mire, relájese, yo a usted no le voy a hacer, entonces, Arturo es así, pues, me dice, mira, Julio, no te preocupes, vamos a hacer esto, entonces, va sabiendo por dónde llevarme. Sí, porque, digamos, en lo que es contar una historia, digamos, porque en televisión sí me han dicho, vaya, he tenido productores, he tenido en todos los programas que he estado, pero no me han dicho qué hacer en un aspecto de sacar, de moldear un personaje, de sacarle todo aquel, o sea, diferente es que me digan, va, mira, te vas a parar allá y entonces vas a entrar y va a venir fulano y entonces van a hacer esto, o sea, pero eso es como presentador. Ya luego que en sí de actuación, nunca he tenido alguien que me esté dirigiendo, a excepción del teatro, vea, porque yo siempre me ha tocado dirigir yo, o sea, yo hacer las cosas, yo hacía los guiones, yo ejecutaba y todo, ahora es diferente, me dan un guión, tengo que desarrollar un personaje, tengo que desarrollar ciertas emociones, perdón, que el director me va a decir, no es así, quiero que le pongas, entonces, es un gran reto eso, pues, vea, porque nunca me ha tocado hacerla así ya, digamos, en serio, vea, lo va a ver todo el mundo, no lo va a ver solo la gente del Salvador que ya saben el relajo que es la Tenchi o ese relajo que es Julio Yudice, no, ahora lo va a ver gente crítica que van a decir, sirve o no sirve, no la supo hacer, sí la supo hacer, entonces, es parte del director, pero también yo tengo que poner mi parte para poder hacer el trabajo que ellos quieren que yo haga, de la manera en que ellos quieren que yo interprete el personaje. Que nos apoyen, porque no solo es el hecho de hacer la película, yo, como Julio, no, es el hecho de abrir las puertas para algo que pudiera ser una industria que se desarrolle en El Salvador y que le dé trabajo a la gente, vea, entonces, si nosotros apoyamos a los salvadoreños, pues, el beneficio es para nosotros mismos, pues, ya que va a ser internacional la película, pues, a lo mejor hayan otros productores de cine o franceses o qué sé yo y que digan, vimos esa película, ahí hay un nicho que podemos nosotros aprovechar, los volcanes, la no sé qué, los lagos, la gente, tantas cosas, entonces, que lo apoyemos para que de plano la película tenga un buen auge y sea una buena carta de presentación de que en El Salvador también lo podemos hacer. La dirección de esta cinta estará a cargo del cineasta salvadoreño Arturo Menéndez y su producción estará respaldada financieramente por Premier Entertainment, asegurando así la entrega de una obra cinematográfica con el potencial de cautivar audiencias a nivel internacional. Informó para La Prensa Grafica.com, Clarisa Ramos.